Hola, estamos aquí en la Plaza 6 de Abril. Ahorita está la Feria de la Mujer Emprendedora. Como pueden ver, todos los puestos que están aquí son negocios de mujeres que están iniciando sus propios comercios. Este evento está organizado por la Coordinación de la Mujer. Y aquí tenemos a Ivonne, la encargada de la Coordinación de la Mujer. Así es. Esta Feria, como bien lo menciona nuestra Presidenta Honoraria, pues es en honor a todas las mujeres emprendedoras de Caborca, incluso también de nuestra etnia Papa, nos acompañan dos puestos. Y pues más que nada es en apoyo al comercio local. Y qué más que conmemorando este Día, como bien se menciona, el Día Internacional de la Mujer con este bonito evento. Pues en coordinación también con DIF y Desarrollo Social, Desarrollo y Fomento Económico. También nos apoya Sojuada y entre otras empresas. La verdad es que quiero dar un agradecimiento a nuestro Presidente Abraham Mier y a su distinguida esposa por habernos invitado a ser parte de lo que es la Feria de Emprendedores. Entonces, también me gustaría felicitar a todas las mujeres el día de mañana y aparte a todas aquellas mujeres emprendedoras que se animan a poner un negocio, a ser parte de la fuerza laboral y económica de Caborca. Hola, primero que nada quiero agradecer al Presidente Abraham Mier, a su esposa y a todos los colaboradores por participar en estos eventos donde impulsan a las mujeres emprendedoras. Es la Feria Mujer Emprendedora y hay muchísimos negocios que aún no se conocen, muchas novedades y es una oportunidad para todos de darnos a conocer como mujeres empresarias y hay muchísimo talento en Caborca todavía que seguir desarrollando y apoyando. Muchísimas gracias.